Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Hola, mi nombre es Michelle Maldonado, profesora de Educación Física e Instructora de Yoga. Hoy trabajaremos nuestra espalda, la descripción enfocada a relajar, fortalecer y aliviar ciertos dolores que muchas veces tenemos sobre todo en la zona lumbar de nuestra espalda. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que veas este capítulo y más capítulos de Fitness en Casa. Comenzamos con nuestro calentamiento, activando las cervicales, llevando cabeza atrás, exhalo, mentana al pecho, inhalo, exhalo. Respiración siempre que sea nasal. Y hacemos el último para activar nuestras cervicales y me detengo. Entonces, aquí ahora vamos a llevar las manos completas, no solamente los pulgados, sino que la mano completa de la zona lumbar. Hombros hacia atrás, juntando atrás homóplenos, abdomen contraído. Pequeña flexión de rodilla, inclino hacia atrás, llevando cadera hacia adelante, contraigo glúteo y ahora exhalo, flexo rodillas. Mentana al pecho, por medio del piso y relajo. Subo lentamente, luego tengo que subir mi cabeza. Mentana al pecho, mano en la zona lumbar, contraigo glúteo, cabeza atrás. Inhalo, exhalo, 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 relajo. Lentamente en nuestra espalda, si no puedes estar atrás, no te preocupes, haz donde tú puedas llegar. Inhalo, exhalo. Vamos a hacer el último. Inhalo, contraigo glúteos, cabeza atrás, abrazo pecho y exhalo. Flexo y relajo. Me quedo ahí, relajo los brazos al piso y balanceo, llevando brazos hacia un lado, hacia el otro. Sintiendo como se estiran nuestras espaldas, zona dorsal, llevando siempre mentana al pecho, pero aquí lleva también las cervicales. Y lentamente subo, lo último que sube es nuestra cabeza. Vamos a pasar al piso, para eso vamos a ir, apoyar rodillas, piernas al ancho de cadera, manos al ancho de los hombros. Entonces aquí inhalo, flexo, codo, el codo apunta hacia mí, que no se ve hacia afuera, ya esto no se abre. Codo hacia mí, elego cabeza a cadera y al exhalar escondo cabeza a cadera, encordando mi espalda. Inhalo, cabeza atrás, exhalo, boto. Sigue tu ritmo, respiración suelo nasal. Inhalo, inhalo, exhalo, hacemos dos más, inhalo, exhalo y el último, exhalo. Te sientes los talones, desde aquí, vayas los brazos lo más adelante posible. Como imagínate que alguien lleva tu mano hacia adelante y otra persona empuja tu cadera hacia los talones. Si te queda ahí, los brazos bien extendidos, cinco respiraciones profundas. Inhalo en cuatro tiempos. Exhalo, boto. Vuelo a inhalar. Exhalo. Última, dos respiraciones profundas desde ahora, sigue tu ritmo. Y lentamente, vamos a incorporarnos, vamos a llevar manos nuevamente al ancho de los hombros. Vamos a llevar la mano derecha por debajo, pero mano izquierda debajo del brazo derecho, apoyo hombro, oído. Y llevo la mano derecha hacia el cielo, la palma mirando hacia mi cara. Trato de sentir como atrás se junta a homófletos, llevo pecho, tritado hacia el cielo. Abdomen siempre contraído y mantengo. Deberate respiraciones profundas. Inhalo. Exhalo, palma. Llevo hacia el piso. Trato de aumentar más la torsión y trato de proyectar más mi pecho hacia el cielo. Trato de respiraciones profundas. Una vez que finalices tu última respiración profunda, lleva las manos al lado de rodillas, hasta por el lado de tu cabeza. Y cambio. Lo mismo al otro lado, apoyo manos. Mano derecha por debajo de izquierda y mano izquierda arriba. Juntando atrás homófletos, mirando la palma de tu mano. Llevo hacia el piso. Llevo hacia el piso. Le doy la última respiración profunda para llevar la palma hacia el piso. Y aumento más la torsión. Última respiración profunda. Respiración profunda. Puño o frente al piso. Manos atrás. Embalazan y me quedo ahí. Trato respiración profunda. Inhalo. Exhalo, boto. Vuelvo. Vuelvo a inhalar. Exhalo, boto. Hacemos la última. Y lentamente manos a la de rodillas. Mento en el pecho. Y vamos subiendo lento, lento, lento. Lo último que subo es mi cabeza y me quedo ahí. Evito estar encorvado. Busco siempre desde la coronilla. Alargar mi espalda. Abriendo pecho. Juntando homófilos. Y abdomen siempre contra ahí. Me quedo ahí. Inhalo en cuatro tiempos. Exhalo en ocho tiempos. En la siguiente misma postura. Lo pongo un poquito más hacia adelante. Van a llevar la mano. En este caso mi mano izquierda. Puede ser a la rodilla o rodear mi cintura. Y la mano derecha hacia atrás. Apoyo la yema. O también puede rodear mi cintura. Y miro lo más atrás posible. Evito que el hombro venga hacia adelante. Mi espalda cinco de bujo. Siempre alargar. Y hombro hacia atrás. Arriba, atrás y abajo. Y me quedo ahí. De respiraciones profundas. Siempre nasal. Última. Respiración profunda. Inhalo. Exhalo. Desarmamos. Cambio al otro lado. Inhalo. Exhalo. De respiraciones profundas. Inhalo al centro. Exhalo. Suelto. Ahora vamos a apoyar las manos al ancho de los hombros. Rodillas al ancho de cadera. Apoyo los dedos. Metatazo. Y llevo talón lo más atrás posible. Y me quedo ahí. Esta sería nuestra última postura. Inhalo profundo. Exhalo. Hacemos la última respiración profunda. Y exhalo. Apoyo rodillas. Nuevamente me siento en talón. Frente al piso. Y los codos que caigan hacia el piso. Codos flectados. Relajo mis brazos. Aumento en el pecho. Y me quedo ahí. Cinco respiraciones profundas. Una vez que finalicen tus cinco respiraciones profundas. Manos a las rodillas. Mental al pecho. Y nos incorporamos lentamente. Abriendo el pecho. Juntando motos. Abdomen siempre contraído. Importante. Para mantener la postura erguida. Abdomen contraído. Fortalecer todo nuestro core. Toda una traspasa abdominal. Inhalo. Exhalo. Y finalizamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, y este capítulo de hoy es focado en nuestro trabajo de espalda. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que llegue la notificación de este capítulo y más de Cines en Casa. Nos vemos. Que estén bien. El Centro. La Voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales. Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, a mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro. Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El centro, la voz del noble.